Ejercicio de interrelación Dos actores, sentado uno frente a otro, descubren lo que le pasa a su compañero a través de la mirada. Se identifican y representan las sensaciones de su compañero sin decir palabras. ¿Cómo, si estoy sola, puedo motivar las sensaciones y las emociones? ¿De dónde sale la sensibilidad humana? El desarrollo del pensamiento, la necesidad de evolucionar innata en el ser humano, ¿de dónde sale? Somos seres increíbles, llenos de vida, de experiencias, llenos de anhelos. Y todo está registrado en nuestro cuerpo. Mírenme los ojos, ¿qué quiere decir el alma? Se encuentran a ustedes mismos en mí, ahora triste, nostálgica, aunque satisfecha, los amo. Sonido gutural. Ejercicio de la llamada telefónica, llamar a la vida. Vida, aquí estoy, hablando de mis emociones. En un recuento, con ganas de seguir desarrollándome. Yo sé de dónde vengo, yo sé a dónde voy, yo sé qué hago aquí. Yo sé qué hago aquí, simplemente. Cada sonrisa o satisfacción que puedo ofrecerme dan la respuesta. Eso hago, eso quiero lograr vida, provocar la fe, la felicidad, provocar la verdad y el amor. Tengo esta felicidad de existir. Mi nostalgia por los recuerdos me ayuda a seguir adelante. Pues ha sido una buena aventura. He despertado cada día pensando en la solución, en lo que puedo ofrecer y trato de trabajar por ello. Siento a veces angustia por abrazarte, querida vida, para que con mi amor siempre florezcas en mí y me des más vida, más despertares y entendimientos. Quiero más abrazos y miradas satisfechas. Quiero tocar los corazones llenos de fe y agrandarlos con toda esta vida que me das y que me colma. Que a borbotones me recorre todo el cuerpo y el alma. Mi alma, vida, mi vida amada, mi flor que nunca se marchita porque cada día amanezco con ganas de vivirte. A pesar de las duras circunstancias, a pesar del encierro, a pesar de todo lo que no es vida, ese que provoca todo lo contrario a la vida, que es la muerte, las malas acciones humanas, las tristezas y enfermedades, la situación político-económica y social de este mundo pueden imposibilitarnos a la vida y si hay muerte, vivo para el renacimiento. Reanimarme, 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 reescribirme, reanimarme, recrearme, reanimarme, recrearme, reanimarme, reavivarme. Soy capaz de asumir la muerte y emerger viva y llena de luz. Gracias, vida amada Gracias Quiero más Seguimos en acción ¡Oh, ay, güey! Ha sido el noveno programa del método Les espero el próximo programa en vísperas de luna llena como siempre Tengan muy buen fin de año, buen año 2022 Que las fiestas nos acerquen, que seamos vida y amor, paz, salud Es un honor compartir con ustedes Hasta el próximo año, soy Claudia Rojas Hoy es 16 de diciembre del 2021 en México Gracias a todos por todo lo que han hecho todo el año Gracias Felicidades 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 Éxitos Bravo Bravo Gracias amigos Gracias amigas Les deseo salud Éxito Bendiciones Buen año 2022 ¡Viva! ¡Viva! Gracias a todos los que han hecho todo el año Gracias.